Muchas gracias, mi querido José, así es, vamos a hablar del tema de vacunación porque estamos con el licenciado Fabio Muñoz, que es el jefe del programa provincial de inmunizaciones en la provincia de San Juan. Licenciado, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias, excelente. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Pero muy bien. Mucho trabajo, ¿no? En los últimos tiempos, desde que está a cargo del programa, creo que se le han modificado los esquemas a usted, los horarios, más que todo. Totalmente, sí, la verdad. Bueno, este... Primer tema importante, queremos saber, y seguramente la gente también, ¿por qué se están cerrando los vacunatorios específicos y especiales que se habían abierto por este tema de la pandemia? Bien. Se ha iniciado ya este cierre de estos vacunatorios específicos que habían de lo que sería COVID para trasladar hacia los centros de salud que son, vendrían a ser los que engloban a ciertas villas cabeceras, comunidades, para que las personas puedan asistir con una mayor comodidad incluso a su lugar y no le quede un lugar tan lejos, tan lejano, el poder ir hasta el centro de vacunación. Claro. Ahora, ¿no eran incómodos, digo, estos vacunatorios? Por ejemplo, el cuido en su momento, después la cabaña, después el cantoni, que fue durante mucho tiempo, después el centro de convenciones, digo, ¿no era cómodo para la gente? Sí, sí, o sea, tenía cierta comodidad, pero de esta manera nosotros también estamos fortaleciendo la vacunación de calendario. Ah, perfecto. En los centros de salud. En los centros de salud. Exactamente, o sea, de esta manera estamos llevando y tratando de unificar toda la vacunación. Porque antes estaba muy separado, o sea, ir, por ejemplo, al cantoni era solamente exclusivamente para COVID. Claro, después se fue abriendo los mismos centros vacunatorios COVID, se les fue agregando las vacunas de calendario, pero bueno, de esta manera vamos a tratar de volver a lo que era antes de la pandemia, los centros de salud en los cuales eran de atención de niños sanos, niños enfermos, vacunación. Claro. Todo eso que se fue perdiendo en cierta forma con respecto a las restricciones de atenciones por el aglomerado. O sea, potenciar el centro de salud en la atención primaria de la salud. Exactamente, volver a ser los centros de salud que siempre han sido. Bien, bien. Y de esta manera que estos centros de salud también absorban la vacunación COVID como una parte de su actividad diaria y de prestaciones que ofrecen. Bueno, el que se ha cerrado ayer, o hoy, no, ayer creo que fue el de la cabaña. Sí, ese es. Cabaña. Exactamente. ¿Cuáles son los próximos que se cierran? Y están quedando los centros de salud, lo que sería... ¿Centro de salud o centro de vacunación? No, centro de vacunación COVID estaría quedando el teatro Cumel. ¿El Cumel? Sí, sí, sí. Bueno, el Cumel en su momento se va a ir a la escuela hogar. ¿O hubo un proyecto? Sí, sí. No. No, no, no. No hay... Directamente se cierra. Así que, bueno, eso justamente se está esperando para ver cuál es su fin durante esta semana, la próxima. Bien. Y, bueno, se va a informar, como se está informando con el resto de los centros del momento, que si se llega a tomar la determinación de su cierre definitivo y el traslado a otros centros vacunatorios, se va a informar. Igual, Rawson ya tiene lo que es La Rotonda, lo que es Barrio Güemes, Valle Grande, Río Blanco, todos esos centros de salud que están vacunando con vacunación COVID. Como centro de vacunación exclusivamente COVID, está quedando nada más que el Cumel, exclusivamente. Sí. Bien, bien. Bueno, ¿cómo anda la vacunación COVID? Y la verdad que va avanzando, pero no en los pasos en los cuales nosotros, sí, lo que nosotros esperamos en sí para poder brindar esta protección en un primer refuerzo, en un segundo refuerzo, con respecto a la... antes de la llegada del invierno, con los que están... comenzaron las clases, para poder avanzar con los chicos, los adolescentes y los niños. ¿Y por qué cree usted, licenciado, que la gente es como que le ha... es como que para la gente ya el COVID se ha pasado, se ha terminado? Claro. Es definido, ya no hay ningún tipo de riesgo, ni siquiera le da peor a la vacunación. De cual, estamos en un periodo de transición en el cual, si esto sigue así, podemos llegar a culminar esta transición. Pero bueno, en todo esto tenemos que agradecer a todos los cuidados que ya hemos realizado, más la vacunación, que ha cumplido un rol muy importante en esto. Esta disminución de casos, de complicaciones, no implica que no me voy a contagiar, sí implica que no voy a tener las secuelas posteriores o incluso la muerte con respecto a la enfermedad. Bueno, pero de todas maneras, hoy por hoy, se puede hablar de que aquella persona que esté vacunado, seguramente le va a dar COVID, no va a tener riesgo. Pero aquella persona que no esté vacunado, ¿la va a pasar mal? Sí. Sí, sí, lamentablemente está a la vista y ha pasado. Que lamentablemente los casos, la mayoría de los decesos que han habido, han sido personas no vacunadas. No vacunadas. Y se han dado mucho en jóvenes y chicos también. Sí, lamentablemente. En San Juan han tenido varios casos. Es triste, es triste, pero es la realidad que ocurrió, que los chicos que justo fallecieron, menores de 18 años, eran no vacunados. No vacunados. Y porque se les potencia todos los problemas eventuales que puedan llegar a tener en su salud, digamos. Exactamente, porque los pacientes, sobre todo los que tienen comorbilidades de base, en una patología de base, en el momento de contraer la enfermedad, esa secuela post-COVID que queda, es como que permite el avance de esa enfermedad y el deterioro en forma más rápida de ese órgano afectado, de esa patología, que produce una exacerbación de lo que sería la patología. Bueno, a partir de este cierre de los vacunatorios específicos y especiales, quiere decir que toda la vacunación COVID va a volver a los centros de salud. Y es lo que se está realizando y se está tratando de fortalecer en estos momentos, de poder trasladar esa vacunación COVID a los centros de salud. Hoy por hoy, si mañana una persona va al vacunatorio de un centro de salud o de un hospital, se la vacuna. Tiene stock, tiene stock. Tiene stock. Tiene stock. Exactamente. O sea, estamos viendo los centros de mayor concurrencia, por ahora los de mayor concurrencia, para poder, debido a que tenemos frascos multidosis. Y bueno, eso hay que tener cierta consideración. ¿Cómo es multidosis? Y hay frascos que tienen 10 dosis, hay frascos que tienen 6 dosis. Bien. Hay frascos monodosis, pero dentro de todos esos tenemos los multidosis. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por marca, por ejemplo? Sí, sí, depende de qué vacuna. Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca tiene 10 dosis. La vacuna Pfizer pediátrica tiene 10 dosis. Pfizer adulto tiene, creo que estamos colocando como refuerzo en los adolescentes, tiene saidosis. O sea, todo eso va cambiando, va cambiando de acuerdo al laboratorio y la vacuna, va cambiando. Y hoy tenemos de todo, todas esas marcas. Tenemos, tenemos. Todas esas marcas. ¿En qué regularidad está llegando la vacuna? Está, sí, en realidad ahí tenemos stock, tenemos stock. Está bien, pero llega cada una semana, cada 15 días, cada... La regularidad, sí, es cada una semana, cada dos semanas. Igual nosotros, en caso de disminuir el stock, automáticamente podemos hacer una solicitud y esa solicitud que realizamos es una respuesta rápida. O sea, muy rápida, el abastecimiento, no más de tres días, ya tenemos la vacuna en San Juan. ¿Spugni? No, no. No estamos recibiendo por el tema de Rusia, el problema que hay con el tema de exportación. Pero digo, la famosa vacuna Spugni nacional argentina, nacionalizada acá, o sea, revisar acá, no se hace porque la materia prima no llega de allá. Claro, o sea, eso es una cuestión... O sea, el componente activo. Claro, exactamente. Los reactivos de la vacuna no están, pero bueno, o sea, eso no está exento de que se pueda volver a realizar y a volver a entregar. No nos han informado nada de Nación, pero bueno, o sea, las que nos están enviando en estos casos, momentáneamente las partidas que van saliendo nos avisan y no ha habido ninguna que haya sido de Spugni. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? De Spugni ni de AstraZeneca, no nos han avisado que vayan a enviar... Yo digo, pero ¿cuáles son las que están llegando con regularidad a San Juan? Pfizer, pediátrica, adulto, Sinopharm, también tenemos en stock. Son las que van llegando para poder completar y hacer refuerzos a todas las personas. Tenemos CanSino, que es la que estamos realizando también refuerzos, que esa también está llegando. Esas son todas vacunas, todas son buenas, todas son muy buenas. Y es muy importante poder tener administrada la vacuna, porque ya que la peor vacuna es la que no recibí. Es la que no recibí, sí. Exactamente. Bueno, la persona que tiene COVID, ¿a partir de qué tiempo puede aplicarse la vacuna? La persona, ante la primera y la segunda dosis, puede ser automáticamente tenga el alta clínica epidemiológica. Inmediatamente. Inmediatamente. Primera y segunda dosis. Exactamente. Posteriormente, la dosis de refuerzo serían 90 días posteriores. La segunda dosis de refuerzo no hay problema. ¿No hay problema? No, con el alta no nos han informado nada desde el lineamiento de Nación. Pero, de todas maneras, la segunda dosis de refuerzo son para casos especiales. No, no, no. Ya se aborda a partir de 12 años. A toda la población que haya transcurrido 120 días de su primer dosis de refuerzo, puede acceder a la segunda dosis de refuerzo. Ah, bien, se abrió el tema. Se abrió el tema. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea que cualquier persona, a partir de los 12 años, puede ir y aplicarse la dosis de refuerzo. Exacto. Que haya transcurrido más de 120 días de su primer dosis de refuerzo. De la tercera vacuna que le dicen. Exactamente, de la tercera dosis. De la tercera dosis. Bueno, en los centros de salud, más allá de lo de COVID, ¿no? ¿Qué otras cosas se está aplicando en los centros de salud en cuanto a vacunación? Se está aplicando todas las vacunas de calendario, el calendario obligatorio, vacuna antigripal, vacunas hepatitis B para los adultos, la doble viral, que esa es una vacuna que estamos tratando de fortalecer en cierta forma. Ya que, bueno, hubo un caso en Buenos Aires que fue importado, pero bueno, el COVID también son casos importados que empezaron a venir y nunca pensamos que iba a llegar y iba a tener esta magnitud. Así que está a disposición la vacuna doble viral, el sarampión y rubeola, en el cual sería muy bueno el poder aplicarse, quien no acredite más de dos dosis que tenga de 18 a 56 años, poder recibir esta dosis. Esta dosis, ya que está en todos los centros de salud disponibles de la provincia. Bien, y la vacunación para niños, digo, se completan también esquemas en los calendarios. Exactamente, exactamente. Tenemos la vacuna antigripal y todas las vacunas de calendario específicas de los chicos. Bueno, ¿y van los papás, acuden, llevan los nenes o también hay que empujarlos, también hay que hacer un trabajito psicológico ahí? Sí, a veces cuesta también con respecto a la vacuna de calendario, pero bueno, o sea, vamos desde los mismos centros de salud de toda la provincia, realizan estrategias, distintos tipos de estrategias para poder llegar a estos chicos, yendo a las escuelas, haciendo operativos en distintos lugares, como se realizó en lo que sería la Semana de las Américas también. tratamos de poder llegar, y hacen mucho esfuerzo, o sea, de los distintos equipos de salud de todos los centros, hacen mucho el esfuerzo que realizan para poder llegar a todas esas personas, todos esos chicos, y poder cubrirlos para poder tener esa protección ante cualquier enfermedad que pudiese llegar a adquirir, que la idea es que si adquiere, está leve. Y eso es que salud pública insiste, en todos los operativos sanitarios que hay, está vacunando, el otro día usted tuvo la experiencia de estar en el operativo de HIV, en la puerta de la Municipalidad de la Capital, en la Avenida Central, José Ignacio de la Rosa y Casero, usted también se vacunó. Sí, 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 ahí estuvimos, estuvimos también ahí, estuvimos junto con lo que sería el programa HIV, y también fortaleciendo y apoyando con la vacunación también. Bueno, ¿qué se dice a nivel jefe de epidemiología, a nivel país? Digo, ¿cómo sigue el tema de la vacunación COVID a partir del año que viene? ¿Va a ser una vacuna, una a todos los años? ¿Todavía no se sabe si se va a tener que aplicar todos los años? ¿Cuál va a ser el futuro de la vacunación COVID? Y esto es muy dinámico, muy dinámico en el cual se va viendo de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, como por ejemplo, estas determinaciones, es decir, aplicamos la primera dosis de refuerzo y posterior salió una segunda dosis de refuerzo. Por ejemplo, los estudios que han ido realizando dicen que con una segunda dosis de refuerzo no haría falta más. Bien. Pero bueno, tenemos que ver cuánto tiempo pasa, si pasan los 120 días de esta segunda dosis de refuerzo, cómo sería el comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que tenga COVID el año que viene no va a hacer falta vacunarse. Claro, por eso mismo, o sea, es lo que se ha ido viendo. Inicialmente, hasta el momento se tiene eso. Exactamente, exactamente, pero posteriormente, como se siguen realizando todo tipo de estudios, todo tipo de prácticas y evoluciones que hay con respecto a la enfermedad y a la vacunación, se está viendo esto, si es necesario el poder seguir con un esquema de vacunación, quizás un esquema de vacunación similar al antigripal, que vaya destinado a las personas con comorbilidades únicamente. Eso es algo que se va a ir... Claro, se especulaba que, se especulaba, no nada oficial, de que va a ser una dosis al año como la antigripal, por ejemplo. Claro, son especulaciones y suposiciones que se pueden llegar a hacer, pero bueno, o sea, todos nos basamos más que nada en lo que sería la prueba clínica, vendría a ser, que eso sería algo refutable, decir, bueno, sí, hace falta que sea una vez por año a este grupo de personas, o a toda la población para poder mantener la enfermedad calmada y sin complicación. Licenciado, ¿y ustedes qué saben ahí en salud, qué es lo que se dice en cuanto a informaciones de la OMS? ¿Estamos ya terminando con la pandemia? ¿Estamos dejando atrás la pandemia? Sí, seguimos así, sí, pasaríamos... Estamos en la etapa post-pandemia. Claro, estamos en este periodo de transición, de post-pandemia vendría a ser, pero no ha pasado, o sea, estamos en pandemia, estamos en este periodo de transición, que si no es exitoso, con respecto a todos los cuidados y todas las cosas, se ha liberado, en cierta forma, se ha permitido la liberación de no tener barbijo en distintos lugares, el distanciamiento se pide solamente, el no uso obligatorio del barbijo vendría a ser, pero sí el uso es recomendado. Pero bueno, o sea, eso va estando en la conciencia de cada persona de cómo va a ser su proceder ante las distintas situaciones que puede llegar a tener. Si tenemos vacunación completa, si tenemos distintos cuidados, como ya veníamos teniendo, esto es un periodo de transición en el cual vamos a pasar a un servicio, perdón, a una post-pandemia, y todos felices, sin complicaciones, después quizás sea una enfermedad, como una gripe, algo sencillo. Sí, una endemia, digamos. Exactamente, pasaremos esta transición. Enfermedades endémicas. Exactamente. Pero todavía no se anuncia eso. Todavía no se anuncia eso, no es algo que aún esté anunciado aún, pero bueno, todo esto depende del granito de arena que ponemos todos para poder pasar en este periodo de transición a este periodo de post-pandemia. Bien, bien, bien. Bueno, licenciado, entonces para ir culminando me parece que es importante resaltar que la vacunación COVID todavía está vigente, que es ya para todo público la cuarta dosis. Exactamente, es el segundo refuerzo. El segundo refuerzo. Exactamente, el segundo refuerzo, cuarta dosis. Pasa que algunas personas van a recibir quinta dosis, que son los que recibieron dosis adicionales en un momento. Claro, los que tienen patología específica, que recibieron cuarto, pueden recibir la quinta. Exactamente. Ajá, bien. Bueno, eso digo para que lo tengan claro toda la población sanjuanina, ya aquellos que creen que tienen. De todas maneras, ¿con tres dosis ya se considera el calendario completo de vacunación COVID? Sí, hay países que solicitan la cuarta dosis. ¿Se solicita la cuarta dosis? Sí, sí, sí. ¿Para ingresar a algunos países no hay necesidad de tener una cierta cantidad de dosis o sí se exige? Hay países, o sea, que nos han ido a manifestar específicamente, de que le solicitan cuatro dosis. Bueno, ¿y cómo se trabaja, cómo trabajan ustedes en el caso de esas exigencias particulares? O sea, para los que están por salir de viaje, por ejemplo. Y ahí está lo que sería el abordaje de los viajeros, que con la declaración jurada, más un comprobante de lo que sería un pasaje, reserva de pasaje, pueden asistir y se le aplica la dosis de refuerzo antes de los 120 días. Esa vendría a ser de su primer dosis de refuerzo, ya si transcurrieron cuatro semanas, pueden recibir esa dosis adicional de viajero, vendría a ser. Bien. Licenciado Muñoz, ha sido realmente un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita, ¿eh? Lo dejamos para que llegue al gimnasio. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa en Dinámica.